Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Ayer durante la tarde, varios mototaxis cerraron la circulación de la avenida López Mateos para exigir la localización de Emanuel, un hombre de 40 años de edad que presuntamente fue privado de su libertad por elementos de la Fiscalía del Estado. Hoy amenazaron con cerrar nuevamente la vialidad, pero el lugar estaba fuertemente resguardado por agentes de la Policía del Estado y personal de la Secretaría de Transporte. Ante esto, los manifestantes se trasladaron inmediatamente hasta el cruce de la avenida Guadalupe y el periférico, donde cerrarían el paso a los automóviles. Fue entonces que comenzó la movilización de las unidades policíacas hasta el cruce referido, encontrándose con un cúmulo de mototaxistas, quienes venían acompañados de el padre de Emanuel. Personal de la Fiscalía de Desaparecidos dialogó con él en privado y luego de llegar a un acuerdo, los manifestantes comenzaron a retirarse. ¿Qué le comentan las autoridades? Que nos van a dar resultados pronto, esperemos que pronto sea, porque yo ya les dije a ellos que si no dan resultados pronto, entonces sí vamos a cerrarla. Entonces hoy no hay cierre. Hoy no hay cierre. ¿Y qué más le habló, le dijo? Porque pues hay muchas especulaciones. No puedo yo, no puedo comentar nada ahorita al respecto para no entorpecer las investigaciones. ¿Cuáles avances? Hay avances. Se espera que en las próximas cuarenta y ocho horas la Fiscalía del Estado dé una respuesta favorable al padre de Emanuel para la localización de su hijo, o refieren, seguirán con los cierres a la circulación. Reportó Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.